¡Conspiraciones! Ok, llegó el momento. Les voy a pedir permiso, me voy a tomar mi tiempo. ¿Por qué día vamos a hablar? ¿Vuelven las conspiraciones? Vamos a hablar, vuelven los días miércoles, vuelven a sus días originales, lo estuvimos haciendo los días martes, con mucho éxito. Sin embargo, aprovechando que tenemos este respetable público, hemos trasladado las conspiraciones para este día. Hoy lo que nos convoca es exactamente esto. Un cilindro nicotinoso. Un cilindro nicotinoso, como lo es Playa, ¿cierto?, el pollo, que es uno de los vicios más categóricos de la sociedad moderna, ¿cierto?, contemporánea, pero que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Fíjense que no estaría nada de mal, no sería nada raro, si solo permaneciera en su estado de, ¿cómo decirlo?, de un uso costumbrista, de un placer social, espontáneo, por ahí esporádico, pero hoy por hoy vamos a probar por qué es una de las armas más asesinas que existen en términos sociales, pero lo más importante aún, porque aún queda la libertad de uno para tomar o no este riesgo, es por qué, y aquí Chile tiene mucho que ver al respecto, por qué los gobiernos lo permiten. ¿Por qué lo sacaba de una vez y se sabe que es mortal? Exactamente, bueno, solamente te doy un dato, en Chile, ni más ni menos, mueren aproximadamente 400.000 personas al año por este bichito, en Estados Unidos, 5 millones de personas son los datos entregados actualmente. Este cáncer, pulmón, problemas de bronca, pulmonares generales. Absolutamente, relacionados por el consumo del micro. Esa son cifra de la Organización Mundial de la Salud. Absolutamente, son las que estamos viendo acá. Se me las tira en esta pantalla, se lo agradecería, señor director, muchísimas gracias. Similar, te dice acá, la comparación del número de personas por armas de fuego, estamos hablando de la guerra. Por si no se prohíbe. Exactamente, esto es tan peligroso como algo con un gatillo que tira bala. Ya vamos a llegar a ese punto. Un poco de historia para que entienda cómo pasó de ser bueno a malo esto. En 1492, ¿cierto? Cristóbal Colón llega a las costas de América. Hasta ese momento, y por centurias, el tabaco había sido utilizado como un ritual personal, como un estado de meditación, como una forma de entronizar la mente, observando el humo que rara vez y solo algunos adultos tenían exceso para entender los procesos de la naturaleza. Cuando conoce esto, el señor Cristóbal Colón dice, ¿sabéis que esto me lo lleva a Europa? Y de ahí comienza un fenómeno a escala de convertir solo por una categoría de estatus social algo que era de un consumo de ritual público a un consumo masivo, ¿cierto? Al antes personal, hoy día era, comienza, como por así decirlo, la industria del tabaco. Bueno, fíjate que sigue así por mucho tiempo, hasta que en el año, un poquito antes de los años 50, cuando ya está instalada... ¿En el siglo XX? En el siglo XX, está instalada completamente el cigarrillo en nuestra sociedad. Perdón que te interrumpa, hasta ese minuto los cigarrillos eran como una cosa que se hacía uno a uno, no tenía esta cosa industrializada, hacer cajetines. Exactamente, o sea, primero pasó, digamos, con tu propio tabaco, hazte tu cigarro, o pónelo en pica, por ejemplo, o después cuando bajó la calidad del mismo, dijeron, nosotros te hacemos el cigarro, tú no tienes que ser habilidoso, tú dale con él. Bueno, volvió a América, porque en América encontró el tabaco, lo llevó como una moda cuica a Europa, vuelve a América con los colonos, y de ahí de repente llega cerca, donde decían los años 50, llega a su momento de máximo esplendor. Tanto esplendor, que el tabaco era algo así como una cosa simpática, y hasta recomendable. Recomendable. ¡Doctores! Tú me vas tirando los videos, el Nico te va diciendo, tú vas atinando. Habían doctores que lo recomendaban. De hecho, de hecho, ellos decían, ¿cuántos cigarrillos fuma tu doctor al día? Más de lo que tú crees. ¿Por qué no siguen los consejos de un hombre de salud? No solo los médicos, los dibujos animados también aparecían. ¿Tiene problemas los pulmones? ¡Fume! Exactamente. ¡Abre los pulmones! ¡Déle mayor capacidad! ¡Sáquenlo a tratar con un cigarro! Pedro Pica Piedra, junto a Pablo Mármol, salían cuando los miraban sus malditas esposas y se iban a fumar. Y no caño, sino que así los cajitillos de cigarrillo completo, compadre. Digamos que hasta eso gozaba de buena salud. Hasta que llega el famoso año 1999, cuando después de esto, estoy hablando, ciertos décadas, de un triunfo absoluto, de someter al público a la costumbre de fumar, dicen, ¿sabes que acá hay algo raro? Hay una serie de cosas extrañas que están rodeando el consumo del cigarro en términos de vicio y deciden hacer un juicio público. Ese juicio público termina ganándolo la gente y la conclusión... Le mandan hasta Bacaleras. Le mandan hasta Bacaleras. Llega a la conclusión que muy pocas personas saben esto. ¿Sabes cuál fue la conclusión? Es que además de pagar una multa de, ¿sabes cuánto? 130 mil millones de dólares, 130 mil millones de dólares, tienen la obligación desde aquel entonces que en los próximos años y hasta el 2014, como fecha máxima, acuérdense de esto, porque no lo van a cumplir. Hasta el 2014, como fecha máxima, las tabacaleras tienen que invertir en publicidad para que todos dejen de fumar. Nadie está haciendo al respecto. Se supone que eso en eso está basado lo que las cacatillas dicen, oye, esto te duele a cáncer, cuidado, está ahí en riesgo y todo lo demás. Quiero revisar dos dichos que se dieron en esos juicios. Por ejemplo, sobre la jueza Gladys Kessler, por favor. Dijo ella cuando terminó el juicio que consideró un fracaso. ¿Puede existir algún tipo de influencia que hayan afectado la decisión? No se apagaron. Absolutamente. Por otro lado, el congresista, cierto, del estado de Mississippi, dice lo siguiente, esta industria es una de las principales donantes de fondos a la política. Están mojados. Absolutamente. Ahora aquí te doy los datos más terribles con esto. Lo estoy cerrando. Atención. ¿Qué es lo que se descubrió en ese famoso juicio? Se descubrió primero que todos los cigarros, tal cual lo conocemos, desde su papel, la marca impresa y la forma en que está apiñada el tabaco está hecho para que se le saque el mayor provecho al estado de nicotina que provoca la adicción en ti, que no necesariamente tiene que ver con el placer del cigarro, sino que con el elemento que más produce que tú necesites volver a colocarte otro cigarro en la boca. La mentira de los cigarrillos light fue lo que se descubrió ahí. Decían que cuando vieron que mucha gente quería dejar de fumar, dijeron inventaron los cigarrillos light o los cigarrillos con menos alquitrán. ¿Saben lo que hicieron? Cuando muchos estaban retirados y dejando el cigarro, volvieron y otros que nunca se habían querido meter porque era peligroso, comenzaron. Porque pensaban que era más inocente. No es así. Lo probó ese juicio. Y por último, que el marketing está derido a los jóvenes. Se supone que a menores de 18 años no puede ser vendido un cigarrillo, ¿cierto? Sin embargo, como ellos saben que ya son adictos a aquellas personas adultas, todo lo que rodean, y si ustedes lo piensan así los cigarrillos, estás viendo, si bien aunque sea gente grande carreteando la playa, la fiesta, es porque sencillamente, es porque sencillamente son a los jóvenes a los que quieran convertir en activos y dependientes, digamos. Si uno se prende un purito, por lo general, si no lo sigue fumando, se apaga. El tabaco tiende a apagarse. A los cigarrillos se le agrega un compuesto para que se consuma. Si tú dejas un cigarrillo encendido sin tocarlo, se va a consumir igual para que así el tipo tenga que prender otro. El asunto es que se le agregan elementos para que además esa combustión sea rápida. Exacto. Y eso es lo que genera por lo tanto mayor y mayor consumo. El tabaco sí, daño hace, pero no tanto como hace el cigarrillo que tiene muchos elementos adicionales. Absolutamente. 30 segundos. Dígame, dígame. Tú sabes que ahora dentro del proyecto para la reconstrucción está aumentar el precio a los cigarrillos. Qué bueno que llegaste a ese punto, Felipe. Bueno, no, pero esto es porque se va a traducir en precio. A eso me refiero. Bueno, el precio va a ser 50 y un poquito más al más barato y al más caro. Por cajetilla. ¿Por qué irán ustedes? Por cajetilla. ¿Por qué irán ustedes? Bueno, porque la idea no es que tú dejes de fumar al subir el precio. La idea es que como la demanda es inelástica, es decir, tú igual vas a pagar por fumar porque estás enviciado. La gracia es que tú no dejes de fumar, sino que pagues y más caro. Porque de esa manera tú puedes recaudar el dinero que va a la reconstrucción. Por si fuera poco, es lo que está diciendo Felipe, está disfrazado de buena onda. Te cobramos más para que con esa plata podamos ayudar. Ahora, aquí viene el dato y con esto termino. ¿Por qué el gobierno lo permite y por qué supuestamente todo esto saca el 2014, cosa que te lo digo aquí y ahora no sucederá, es porque ganan tanta plata estos infelices, y lo digo así con todas sus letras, que el impuesto, no importa cuántas veces se lo suban, ellos lo pagan igual, sin ningún problema en esta relación. A ver. Porque los productos tabaqueros están, cierto, gobernados precisamente por el Estado que crea las normas legislativas y vienen impuestos de vuelta. Hay una relación ahí. Exactamente, y nosotros pagamos el pecado. Aquí viene el dato, nunca el gobierno sabiendo todo lo dañino que es, lo va a prohibir porque ellos dicen si tú quieres existir tienes que pagarme todo esto. Y ellos dicen no importa, tengo la plata y te la pago. ¿Sabes cuánto fue el año pasado? En impuesto. en Estados Unidos 40 mil millones de dólares. Eso fue lo que la industria tabacalera le regaló al pueblo de Estados Unidos. ¿Cuántos murieron? 5 millones de personas. Eso es lo que vale una vida humana gracias a este tabaco que asesina a gente pero que el gobierno no la permite porque paga por existir. Así es así. Desgraciados, hay los otros. Muy bien. ¿No tiraste ahí? Ahí. Ahí queda. ¿Hay tema de pareja, Carolina? Sí, pero que es más asustada que nunca más me di a abriendo mucho. Me salpaste. Me salpaste. ¿Terminaste? No, no.